Rosalind Blanc Vacila, vacila, vacila Miles de errores yo he cometido pensando que iba a olvidarte con otro amor Miles de errores yo he cometido pensando que iba a olvidarte con otro amor Hoy me encuentro perdida tomando, bebiendo, llorando y sufriendo solo por mi culpa Hoy me encuentro perdida tomando, bebiendo, llorando y sufriendo solo por mi culpa Nadie nota tus lágrimas, nadie nota tus tristezas, nadie nota tu dolor Pero todos notan tus errores en la vida Bien dicho Rosalinda, la gente mala solamente sabe criticar Miles de errores yo he cometido pensando que iba a olvidarte con otro amor Miles de errores yo he cometido pensando que iba a olvidarte con otro amor Hoy me encuentro perdida tomando, bebiendo, llorando y sufriendo solo por mi culpa Hoy me lloro por ti Un error destruyó mi vida, otro error me tiene perdida Un error me tiene afligida, otro error me tiene sufriendo Un error destruyó mi vida, otro error me tiene perdida Un error me tiene afligida, otro error me tiene llorando Pero nunca lo sabremos Pero nunca lo sabremos Que de los errores de la gente Si o no Robert Gattas Así, así, así Unida más Muy buenos días Señor Adolfo Díaz Baila, baila Baila, baila Porque aquí está La verdadera voz Voz del amor Otra vez Yo Inconjuntiblemente Somos agrupación musical Yo Yo Misterio Con el misterioso Rono Fermi El Subproducciones Internacional Baila